El Consejo Universitario aprobó el dictamen de ingresos y egresos presentado por la Comisión de Presupuesto y Control de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también la proyección presupuestal para 2014 con ingresos por 3.228 millones y egresos por 3.634 millones. Muchas gracias. ¿Votos en contra o abstenciones para que queden los sentados en acta? Sin embargo, tal presupuesto será analizado nuevamente en cuanto se conozca la partida que para el próximo ejercicio fiscal asignará el Congreso del Estado a la institución. Se apruebe para el ejercicio presupuestal de 2014, presupuestal de 2013, aprobado en sesión de fecha 29 de agosto de 2013. Por lo pronto, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad el dictamen presentado, con un presupuesto similar al de 2013. En cantidad de 3.228.716.747 pesos con 60 centavos de ingresos y 3.634.345.700 pesos con 68 centavos de ingresos, en tanto no se conozca el importe de los subsidios federal y estatal para el próximo año. El rector Salvador Jara Guerrero solicitó a la Comisión de Presupuesto y Control que acelere los posibles escenarios de ingreso y egreso a la universidad para el 2014 y así tener una idea de cara al siguiente año. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.